Un fisquito de matemáticas, temporada 12. Un mecanismo con número real me lo lleva a un único número real. Y no voy a tomar cualquiera, sino continuas. Mejor es todavía, ¿no? Bueno, Mati, ya sabemos la poesía de la definición formal de continuidad, pues de que para cualquier épsilon mayor que cero existe... Mira, no, no voy a tratar aquí esa formalidad, no quiero. Después de primero solo me ha servido para ver cómo amigos míos se lo dicen a alguna chica intentando ligar y le va a faltar. Yo eso aquí no lo quiero. La única idea que quiero que tengan en mente es la de siempre. Si yo cojo un papel y un lápiz y dibujo su gráfica, lo puedo hacer de un solo trazo. Sin levantar el lápiz del papel. Piensen en las funciones con las que trabajamos normalmente. No solo son continuas, sino que las puedo derivar. Sabemos la derivada de la función en un punto por límites. Las reglas de derivación de funciones de las tablas de bachillerato. Pero, de nuevo, solo quiero que piensen en la idea geométrica. La derivada de una función en un punto me indica la inclinación, que es algo así como la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. De nuevo, ¿con qué funciones solemos trabajar? Pues, con funciones que no solo puedo derivar una vez, sino muchas y normalmente infinitas. Trabajamos con polinomios, con senos, con cosenos, con exponenciales y con combinaciones de estas. Sumas, productos, que no tienen ningún tipo de problema de derivabilidad. Y es que si una función es derivable, entonces es continua. Pero al revés no siempre es verdad. Por ejemplo, esta es el valor absoluto, una función ultracontinua. Yo cojo la gráfica y la dibujo como una montaña al revés y ya está. Pero, ¿qué pasa? La derivada falla en el cero. Ahí, fíjense, que tiene un pico, tiene como una especie de pellizco, que hace que yo me acerco por un lado o por el otro al cero, y la pendiente no me da lo mismo. No tengo la misma recta tangente según por dónde me acerque. Pero quiero que vayamos un poquito más allá. ¿Seríamos capaces de pensar en funciones donde las derivadas fallen mucho? No me refiero a un punto o a un número finito. Si no, quiero ir más allá. ¿Seríamos capaces de pensar en funciones continuas que no sean derivables en ningún solo punto? Hablo de todos los números reales o de un intervalo, por ejemplo. A ver, con lo que yo he explicado, yo cojo lápiz y papel. Yo quiero dibujar la gráfica. Yo soy mal dibujando, ayúdame un poco. Si es continua, yo la puedo hacer de un solo trazo, teóricamente. Pero si no es derivable en ningún punto, por lo que dije de parol absoluto, tiene picos en todos sus puntos. ¿Eso qué es? Como me lo pongan en un examen, pongo el nombre y lo dejo en blanco. Eso es más difícil que un examen de Carlos Javier. Yo eso no sé hacerlo. No sé. Pues esto se abarcó en su problema, ¿vale? En un momento en el que el análisis y el cálculo estaba todavía en pañales. Tardó en fundamentarse esta rama. Y en aquella época la continuidad era una propiedad maravillosa, ¿vale? Las funciones continuas eran objetos increíbles y a muchos matemáticos les chocaba la idea de que si una función era continua, su derivada fallara mucho, más en todos sus puntos. ¿Y qué pasó? Pues una cosa que a los matemáticos nos encanta. Hubo una batalla entre matemáticos encarnizadas. Lo que a día de hoy sería la velada del año de Ibai, más o menos, ¿vale? No, que siglo XVIII, XIX. Hicieron, pues, hilos en Twitter cancelándose unos a otros, se tiraron botellas en el cuadri. Nah, bueno. Pero, bueno, estaba el equipo que decía que no, que no creo que existan estas funciones, en serio. Mira, Legendre, famoso en ecuaciones diferenciales. Ampere, que además de físico fue matemático. Hermit, famoso en interpolación. Eran conocidos, ¿no? Eran buenos matemáticos. Y luego los del equipo que decían que sí, que yo si me pongo a buscarlas, las encuentro, ¿eh? Unos huesos del análisis. Estaba Riemann, pues de la hipótesis mucha gente lo conoce. Bolzano, solo de primero de carrera con el teorema ya no suena. Y Weyestras, que ya solo con el nombre acojona, ¿eh? Joder. Pues los del equipo no eran muy tercos, ¿eh? Ellos decían que no iban a asistir a esas funciones. Y intercambiando cartas, abarcando este problema, Hermit llegó a decir lo siguiente. Me alejo con horror y temor de esta plaga lamentable de funciones continuas que no poseen derivadas. Fíjate, el colega se le tenía cariño, ¿no? No, menos mal que solo eran funciones. Pero no solo eso. Cualquier matemático llegaba con una carta diciendo, hey, que creo que encontré una función de ese tipo, que creo que la tengo, ¿eh? ¿Cuál creen que era la posición del beat? Pues era un poco la siguiente. Anda para allá, bobo. No, no, no me la conté. No, no. No le gustaba, no le gustaba. Pero ¿qué pasó? Para los amantes del análisis, aquí estoy. Ganó el equipo, sí. Encontraron la primera expresión analítica de una función de este tipo. Fue Weyestrass, que en su honor se llama la función W de Weyestrass, que tiene esta expresión de aquí. Fíjense que es una suma infinita, es una serie de funciones. Es que la idea que tenían en aquel momento para abarcar este problema era, pues yo tomo una sucesión de sumas parciales, que si siempre es continua, pues si converge será continua también. Pero en derivabilidad no era exactamente así, ¿vale? Era un poquito, había propiedades de más que jugaron para que no se cumpliera. Pues volviendo geométricamente a lo que dije antes. Esta gráfica, ¿cómo se supone que era? Eso de un solo trazo, pero con picos en todos sus puntos. Pues sí, vaya pedazo de bicho, ¿eh? Para dibujarlo estábamos. Menos mal que lo deje en blanco y me fui. Tú te acercas en cualquier sitio, haces zoom, amplías y sigue teniendo picos en todos y cada uno de sus puntos. Tiene como una especie de estructura recursiva. Es lo mismo verla de lejos que de cerca. Esta estructura geométrica repetitiva se conoce como un fractal. El gran matemático Poincaré, en geometría y topología, calificó a los fractales de monstruos. Y Hermit, en alguna carta, llamó a las funciones continuas nunca diferenciables monstruos. Pues resulta que los monstruos, gente, existen. Y no solo eso, sino que verán que asusta. Porque un teorema relativamente reciente, que es el teorema de Manach-Mazurkiewicz, me dice Toma todo el conjunto de las funciones continuas que no tienen derivada en ningún punto, dentro de todas las funciones continuas que existen. Pues es de segunda categoría. Vale, y me dirán, pues, ¿y qué me quieres decir con eso? ¿Que tiene un equipo en segunda? A ver, yo en segunda conozco a Las Palmas, que soy canarión. A ver si asciende, lo siento. El Tete, que bueno, sé que hay gente de Andalucía. El Sevilla, desciende a segunda, seguro. El Málaga, el Huelva, el Recre. Bueno, no, nada de fútbol, tranquilos, señores. Aquí lo único que me está diciendo es que si es de segunda categoría, es que es un conjunto muy grande. Es decir, que los monstruos abundan. Para que lo entiendan un poco mejor. Tomo la caja en la que están todas las funciones continuas que existen. Todas. Venga, ya que dices la broma del Málaga, coge, mira, a ver si hay alguna función por aquí. Vale. Pues, muéstralo, por favor. Lo normal es que no tenga derivada en ni un solo punto. Es mucho más probable. Hay un monstruo. Y te lo puedo quedar de recuerdo por lo de la broma, no te preocupes. Pues, esto es sorprendente. Y no solo eso, sino que lo que nos está diciendo es que las funciones con las que trabajamos, que podemos derivar conforme a la excepción y no a la regla. Y como conjunto no solo esto, es tan grande que ni siquiera es numerable. Y tiene una propiedad muy buena, que es denso. Es decir, tú dame una función continua, cualquiera, me da igual su derivada. Yo la puedo aproximar, me puedo acercar tanto a ella como yo quiera por una función de este tipo, que no tiene derivada en ningún punto, que tiene picos en todos sus puntos. Pues, estas propiedades junto a esa estructura de fractal que tiene su gráfica, hace que no solo sean entes de matemática puras, que yo venga aquí a contarlo y que sirvieron para que se pelearan matemáticos en el siglo XVIII y XIX. No, no. Aparecen en procesos prácticos. Tiene una cosa que nos gusta, que son aplicaciones. Y le voy a contar algunas de ellas. El estudio de las llamadas ondas pequeñas o ondículas. Son importantes en el análisis y codificación de señales para telecomunicaciones. Para entender desde un punto de vista teórico el movimiento browniano, para que lo entiendan un poco, pues, tengo un recipiente en el que hay un fluido, por ejemplo, un gas, un líquido, lo más sencillo, agua. Introduzco una partícula y quiero ver cómo se mueve esa partícula a lo largo del tiempo dentro del fluido. Pues me lo describe una función continua que es muy abrupta, muy irregular, tiene muchos picos. También la teoría de fractales. De hecho, uno de los primeros fractales que se conoce en la historia de las matemáticas fue la gráfica de la función de Weyestrath. Si quieren saber un poquito más de fractales, hay un fiquito de la temporada anterior de compañeros de matemáticas que está muy bien. Y luego, ya solo los nombres nos gustan, la teoría del caos. Los sistemas caóticos, sistemas en los que cambias un poco las condiciones iniciales y las soluciones se disparatan totalmente, cambian de una manera bestial. Yo he puesto aquí el atractor de Lore, no solo porque es bonito, sino porque aparecen muchos fenómenos electromagnéticos. Y con esto, pues simplemente yo quería conmemorarles hoy que el 14 de marzo, con lo de los decimales de Pi, es el Día Internacional de las Matemáticas. Así que ya empezaron ayer unas actividades que se están realizando esta semana. Así que les animo a participar cuando tengan tiempo en el recreo, por la tarde o lo que sea, que hay cosas guapas, hay escape rooms, hay bastantes cosas. Y a mí me dijo Edith y me llevaron por ahí que los monstruos no están en las actividades, que están todos aquí. Así que pueden ir tranquilos. Simplemente muchas gracias por haberme escuchado.